Bien, vamos a dar inicio a nuestra sesión de este día y quiero hacer algunos anuncios previos a esta sesión que vamos a tener hoy. En primer lugar, pues mencionarles que estaré yo cumpliendo cabalmente con los lineamientos que han establecido nuestras autoridades, entendiendo que el propósito de estos lineamientos es por un lado, regresar a esta presencialidad de las clases y al mismo tiempo, entendiendo que cuidando la salud de todos ustedes, de los de la comunidad universitaria, estudiantes y profesores. Y por lo tanto, seré muy riguroso en cumplir que solamente asistan pares o nones, de acuerdo a su matrícula, en el día que les corresponda o en la semana que les corresponde. Y para cumplir ambos propósitos, pues me di a la tarea de ir preparando materiales, materiales que podrán ustedes consultar, aquellos a quienes no les toque acudir a clase por su número de matrícula, y que será exactamente el mismo material que estaremos viendo, que estaremos considerando en la clase presencial. Sin duda, abriré espacios, ahorita vamos a hacer este primer esfuerzo, y abriré espacios para que podamos dialogar, deliberar, preguntar, resolver dudas, crear inquietudes, y así como lo hemos venido haciendo, buscaré que se den estos espacios. Entonces, el material es para aquellos a quienes no les corresponda acudir, para quienes no puedan acudir, porque entiendo que hay quienes tienen problemas laborales, podemos tener problemas de salud, o por otro lado, entiendo que también hay problemas de carácter económico para acudir ahorita cabalmente como quisiéramos a la escuela. Entonces, a quienes no puedan acudir, o a quienes no les toque acudir en esta semana, pues aquí estará el material, y estaremos buscando espacios dentro de los horarios, o incluso si fuera necesario, nos podemos poner de acuerdo y fuera del horario, para dialogar y para profundizar. El material lo estaré, como siempre, publicando en YouTube, va a estar aquí disponible ya vía YouTube, y les pido, por favor, que aprovechemos el espacio de chat. Ha sido muy rico el diálogo, los comentarios en algunos casos. Entonces, les pido, por favor, que pues todos los que estén interesados, pues agreguen comentarios, preguntas, dudas, que yo estaré incorporando sesión tras sesión, justo para que, pues, podamos ir ampliando la experiencia de aprendizaje, que finalmente de eso es de lo que se trata, que buscando todas las alternativas, nadie se quede atrás, que todos obtengan el mayor, la mayor cantidad de conocimiento posible, y que al mismo tiempo cumplamos cabalmente con las instrucciones que nos han dado nuestras autoridades, pensando, por supuesto, que detrás de ello está el doble interés de cumplir los propósitos de aprendizaje de ustedes, y al mismo tiempo cuidar y seguir protegiendo su salud. Entonces, sin más comentarios que esos, comenzaré por exponer en esta sesión el tema de la meteorología. Y he decidido tocar algunos aspectos básicos, primero de la meteorología, para posteriormente poder entender los fenómenos hidrometeorológicos y hidrológicos, posteriormente, y estos fenómenos que son capaces de causar peligros, estas capacidades destructivas, a partir del comportamiento de la atmósfera. Y para eso, entiendo que en sus sesiones pasadas, en sus materias pasadas, no han llevado mucho sobre meteorología, entonces, procuraré de manera muy sencilla, pues, repasar los principios básicos que hay detrás de la meteorología. Lo primero que quiero mencionar también es que, pues, la meteorología no es algo que le haya interesado al ser humano de manera reciente. Desde tiempos muy antiguos, las culturas han estado interesadas en el comportamiento de la atmósfera, particularmente en los ciclos de la lluvia, en estudiar los ciclos de la lluvia para la agricultura, para garantizar la alimentación y, sobre todo, para evitar hambrunas. Así, podemos encontrar en prácticamente todo el planeta, que las culturas antiguas tenían rituales para conjurar a los elementos de la atmósfera, para tratar de convencerles de que sean benévolos con esos pueblos, ¿no? Y entonces, hemos encontrado, pues, en prácticamente todas las culturas, podemos pensar en el dios Tlaloc, dios de la lluvia, y por otro lado, podemos pensar en el Caribe, existe el huracán, que es el dios del mal, un dios malvado, que por supuesto causa destrucción en estas islas, en esta región caribeña. Entonces, como verán, en la cosmovisión antigua, en el interés por protegerse de los elementos de la naturaleza, ya sea por ausencia de agua, por sequías, o por ciclones tropicales, por huracanes, el ser humano ha estado muy interesado en comprender qué es esto de la atmósfera, cómo se comporta, y sobre todo, cómo puede conjurarse. Hoy en día sabemos que es difícil conjurar a estos elementos. Sin embargo, el propósito de estudiar la meteorología sigue siendo muy importante para poder prever, para ver con antelación, para poder adelantarnos, para poder asomarnos al futuro y poder comprender cómo es que se va a comportar la atmósfera. Y sobre todo, qué peligros se pudieran esconder detrás de estas manifestaciones de la naturaleza. Así las cosas, podemos decir que el primer estudio publicado y formal alrededor de la meteorología y de las causas del comportamiento meteorológico, pues se publicó hace muchos años, 340 antes de Cristo, y fue Aristóteles quien publicó este tratado de la meteorología. Por supuesto, existen elementos muy interesantes, sin embargo, hoy en día, pues esto ha cambiado. Y ha cambiado justamente porque la meteorología, hoy en día podemos decir que se trata de una rama de la ciencia. Es decir, sigue el método científico en sus estudios, en los procesos, en sus investigaciones para comprender particularmente los procesos físicos que ocurren dentro de esta atmósfera. Y podemos encontrar aspectos de la química, pero también dentro de la física, pues está la termodinámica, existen elementos muy importantes sobre mecánica, mecánica de fluidos, y bueno, hay distintos aspectos de las ramas de la física que están muy involucrados en estos estudios de la atmósfera. Entonces, si vamos a referirnos a la atmósfera, pues tendríamos que comenzar por tener algunas definiciones, ¿no? Entonces, ¿qué es la atmósfera? La atmósfera terrestre es una capa de gases, es una capa que está hecha de gases, que además son gases que envuelven a nuestro planeta y que los podemos encontrar desde la superficie terrestre, pero ¿a qué nos referimos con superficie terrestre? Pues podríamos decir que la superficie terrestre es la superficie de los océanos, la superficie del mar, pero la superficie terrestre también es la superficie en tierra, de los continentes, de las islas. Entonces, la superficie terrestre es la superficie del mar y la superficie de los continentes, de tierra y de mar, ¿vale? Ahora, también se ha dicho que si nosotros desde la superficie medimos más o menos 32 kilómetros, ahí es en donde vamos a encontrar aproximadamente el 99 por ciento de los gases, es decir, del aire. El aire es esta mezcla de gases, entonces el 99 por ciento del aire está aproximadamente a 32 kilómetros de altura. De ahí en adelante hay muy poco aire, sin embargo, todavía hay aire. Uno de los problemas que hoy en día pues no está resuelto, por supuesto, es pues dónde termina la atmósfera. Y hay varias propuestas, una de ellas es este, que por ejemplo, si viene una nave del espacio exterior, hay un límite, hay un lugar en donde los efectos sobre estas aeronaves, sobre estas naves espaciales, más bien, comienza a sentirse. Y ahí se ha dicho que pues ahí empieza la atmósfera. La realidad es que pues no sabemos en dónde ya no hay aire y en dónde empieza el espacio exterior. Pero bueno, entonces, la mayoría de los gases están a no más de 32 kilómetros, el aire, el 99 por ciento del aire está a no más de 32 kilómetros de altura. ¿Ok? Entonces, regresando a esta definición, la atmósfera terrestre es la capa gaseosa que envuelve al planeta desde la superficie terrestre hasta un límite difuso y que todavía no hay claridad en dónde termina, ¿no? Y yo creo que nunca lo va a ver porque es muy complejo eso. Ahora, hemos dicho que la atmósfera pues es una capa de gases y estos gases pues en su conjunto corresponden al aire. Entonces, esta mezcla de gases que constituye la atmósfera la conocemos como aire. Entonces, ¿qué es el aire? El aire es una mezcla de gases. A ver, esto hay que tenerlo muy claro porque luego veo quienes lo confunden fácilmente. Entonces, es una mezcla de gases. Entonces, nos preguntaríamos si el aire es una mezcla de gases, ¿qué es el viento? Pues el viento es esa misma mezcla de gases pero en movimiento. El viento es aire en movimiento, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado en no confundirlo. El viento podría ser una capacidad destructiva cuando este movimiento del aire alcanza una velocidad superior a la resistencia de nuestros bienes, pues podemos decir que el viento se ha vuelto ya peligroso. Por tanto, el aire, este, cuando alguien dice, el aire está muy fuerte, pues en realidad la mezcla es muy parecida en todo el planeta, ¿no? Por debajo de los 32 kilómetros es muy parecido, ¿no? Entonces, no podemos decir que está fuerte el aire. Podemos decir, está soplando fuerte el viento porque, repito, el aire es una mezcla de gases y el viento es esa mezcla de gases, pero en movimiento. Por otro lado, ya lo habíamos dicho, que el 99% del aire está por debajo de los 32 kilómetros. Arriba de los 32 kilómetros, pues hay muy poquito aire, pero no sabemos en dónde termina ese límite de nuestra atmósfera, ¿ok? Entonces, otro aspecto muy importante es la humedad. Es decir, la atmósfera contiene también vapor de agua, pero ya dijimos que después de 32 kilómetros de altura, pues este, casi no hay aire, ¿no? Pero también el vapor de agua no está en toda la atmósfera en las mismas cantidades, ¿no? Entonces, es en las capas bajas, en los niveles bajos de la atmósfera, en donde vamos a encontrar el vapor de agua. Entonces, no toda la atmósfera tiene vapor de agua. Ese es otro aspecto importante. Y vamos a encontrar el vapor de agua particularmente en los niveles más bajos, como se ve en esta imagen. Ahora, por sus características químicas y físicas, existen diferentes capas, ¿no? La atmósfera tiene varias capas. La que está hasta abajo es la que se denomina la tropósfera. Y está por ahí de 10 kilómetros una zona donde hay un cambio. Y a esto le llamamos la tropopausa, ¿no? Es una zona de transición. Entonces, la tropósfera, dijimos, está a no más de 10 kilómetros. Y hay una línea, aquí hay una zona donde hay cambios. Y a esta zona se le llama la tropopausa. Si seguimos subiendo, encontraríamos a los 50 kilómetros otra transición, otro cambio, que se denomina la estratopausa, porque a esta zona, a este nivel, le llamamos la estratosfera. Entonces, si recordamos esta idea de que a 32 kilómetros, por aquí, pues ya no hay mucho aire, pues podríamos decir que de aquí para arriba, pues realmente la cantidad de aire es sumamente pequeña. Si nosotros seguimos subiendo, vamos a encontrar la mesósfera, aproximadamente a 80 kilómetros de altura. Nuevamente aparece una zona de transición y es la denominada mesopausa. Y finalmente, bueno, tenemos la termósfera, 690 kilómetros. Y también, este, tenemos una, un cambio, una anomalía, una zona de transición, que se denomina la termopausa, que está más o menos a 690 kilómetros de altura. Fuera de eso, está la exósfera, donde decimos que es difusa, no sabemos, pues, dónde se acaba, con exactitud. Y bueno, esa es parte también de nuestro planeta y de la atmósfera, y repito, pues, no hay una claridad de, pues, en dónde, en dónde es que termina. Ahora, ¿de dónde viene esa palabra meteorología? Pues viene, particularmente, de la palabra meteoro, y el meteoro es un fenómeno natural no permanente que se produce en la atmósfera. ¿Y qué quiere decir esto no permanente? Porque, bueno, los que ya estudiaron geología física, pues, sabrán que, este, que las mismas rocas no son permanentes, ¿no? Es decir, en una escala de tiempo, pues, se van moviendo, se modifican, se transforman, se, se destruyen, se crean otras, otras rocas, el planeta, pues, emerge material del fondo del planeta, en la, en la geología. Y, y esos cambios son muy lentos, hablamos del tiempo geológico. En cambio, cuando hablamos de meteoros, pues, estamos hablando de fenómenos que pueden durar lo que dura un relámpago, lo que puede durar un ciclón tropical. Entonces, la escala de tiempo es realmente pequeña. Entonces, los meteoros no son permanentes y, por lo tanto, pues, van cambiando. Sin embargo, eso no quiere decir que sea del todo aleatorio su comportamiento, ¿no? Es decir, si existen ciertos elementos que condicionan el comportamiento de la atmósfera y la generación de meteoros y eso es parte de lo que estaremos repasando en esta clase. Ahora, podemos hablar de meteoros como la, el depósito de partículas líquidas o sólidas, la caída de lluvia, manifestaciones ópticas como los arcoiris o eléctricas como los relámpagos, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de meteoros, ya dijimos, son fenómenos que ocurren, ¿dónde? En la atmósfera y que no tienen un carácter permanente, están cambiando todo el tiempo, ¿no? Lo único permanente que tienen es el cambio. Y hay manifestaciones de tipo ópticas que podemos ver y eléctricas. entre los meteoros podemos encontrar varias categorías, es decir, los meteoros tienen diferentes categorías, diferentes tipos. Uno de ellos, y es el que de algún modo más vamos a estudiar, o los que más vamos a estudiar, están relacionados con el agua. Estos meteoros están relacionados con el agua y pueden ser en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Puede haber vapores y también podemos tener fenómenos asociados a la ausencia de lluvias, a la cantidad de lluvia por exceso, pero también por carencia. Y lo que vemos ahí atrás, bueno, pues es una cúmulus que está en un desarrollo vertiginoso. Ya vamos a estudiar ese tipo de nubes, porque habitualmente las tormentas severas están asociadas a ese tipo de de nubes, y estudiaremos con detalle pues qué es eso que se ve en esa imagen, ¿no? Entonces, los fenómenos hidrometeorológicos, pues son meteoros en los cuales está involucrada el agua en cualquiera de sus estados. Y, pues, por supuesto, alrededor de ello están las nubes, está la lluvia, y estos son fenómenos que se conocen como hidrometeoros. Otro tipo de fenómenos muy interesantes, hemos visto imágenes de satélite, son los litometeoros, que están compuestos por partículas sólidas diferentes al agua, es decir, diferentes al hielo. Y puede ser el humo o las tormentas de arena, el polvo, hemos visto imágenes, decía yo, muy interesantes del polvo que viene del Sahara, atraviesa todo el Atlántico, y bueno, se deposita en diferentes partes de América, y hay estudios que refieren que, pues, gran parte del comportamiento está también determinado por este tipo de productos que son básicamente sólidos, son partículas sólidas en suspensión. Otro tipo de meteoros son los fotometeoros, son manifestaciones ópticas, que ocurren en la atmósfera, y pues uno de ellos, por supuesto, es el arco iris. Otra categoría de meteoros son los electrometeoros, y estas son manifestaciones eléctricas que ocurren en la atmósfera. Por ejemplo, los lámpagos, todos estos electrometeoros, pues, pueden causar daños importantes, y además, están relacionados con fenómenos más amplios, ¿no? Eso lo veremos más adelante, pero es muy importante entender que los electrometeoros por sí mismos también tienen capacidades destructivas, es decir, que te caiga un rayo, ¿no? Y, y bueno, otro tipo de electrometeoros son las auroras boreales. Ahora, vamos a adentrarnos en un concepto muy importante. Yo subrayaría este concepto, porque, pues, de su conocimiento podemos derivar los posibles fenómenos peligrosos con capacidades destructivas. Entonces, el tiempo atmosférico establece las condiciones de la atmósfera presentes en un cierto momento y lugar determinado. Es decir, el tiempo atmosférico es lo que ocurre en un momento y en un lugar. Más adelante lo explicaremos un poco más. Por ejemplo, ese tornado. Ese tornado es parte del tiempo atmosférico. Es un meteoro que ocurre en un momento y en un lugar. Y ese meteoro, junto con las nubes que lo acompañan, y los sistemas pequeñitos a escala pequeña, de mesotornado, de mesoescala, perdón, o los sistemas enormes, frentes fríos, que los provocan también, por ejemplo, en algunos casos, estos sistemas gigantescos y sus representaciones a escalas muy pequeñas, es decir, sistemas sinópticos y sistemas pequeños, ocurren en un momento, y podemos decir un área, una zona, una región determinada. El tiempo atmosférico cambia permanentemente. Y no se repite. Es decir, no vamos a encontrar la misma nube, el mismo tornado, las mismas condiciones exactamente iguales, idénticas, en dos momentos distintos, ¿no? En el mismo lugar no los vamos a encontrar, ¿no? Por ahí dicen que no cae el mismo rayo, no cae un rayo dos veces en el mismo lugar, ¿no? Y si cayera no va a ser el mismo rayo, va a ser un rayo totalmente distinto, ¿no? Entonces, el tiempo atmosférico es lo que, lo que está ocurriendo en una escala temporal pequeña. Ahora, el tiempo atmosférico lo podemos conocer a partir de varios parámetros. Aquí vemos en el fondo, pues, esta cúmulus gigantesca también, y la nubosidad más baja, ¿no? Pero, decía yo, ¿cómo se mide, o cómo se conoce el tiempo atmosférico? En primer lugar, por la temperatura. En segundo lugar, por la presión atmosférica. Hoy, dedicaremos un poquito más de tiempo a esta idea de la presión atmosférica. Otro aspecto importante es la dirección e intensidad del viento. Es decir, el aire en movimiento. ¿Con qué dirección se mueve el aire y con qué velocidad se está moviendo el aire? A eso le llamamos viento. La dirección, hacia dónde se mueve el aire, la dirección del viento, y la intensidad, con qué velocidad se mueve el aire, es decir, la intensidad del viento. Otro aspecto importante es la humedad, la visibilidad, y, por supuesto, los meteoros que están presentes en ese lugar y en ese momento. Entonces, podríamos decir, con la foto de fondo, que, bueno, ahí hay una nube enorme, cúmulus, con ciertas características, que está presente justo en este momento. En unas horas, esta nube desaparecerá y ya no será el mismo tiempo atmosférico. Es decir, habrá cambiado el tiempo atmosférico. Veamos un ejemplo. Y usemos, pues, nuestra escuela de referencia. Hoy, es decir, en un momento, a las cuatro de la tarde, es decir, defino el momento, el tiempo atmosférico en Iztapalapa es el siguiente. Hay una temperatura de 21 grados centígrados. Hay una humedad relativa de 48%, un cielo parcialmente cubierto de nubes y sopla el viento a 16 kilómetros por hora. Esas son las características del tiempo atmosférico hoy, a las cuatro de la tarde, en Iztapalapa, donde está nuestra escuela. Y los parámetros del tiempo atmosférico, pues, ya dijimos, incluyen la temperatura, la humedad, la visibilidad y la velocidad del viento, ¿no? Ahora, pensemos en otro concepto muy importante. Tiempo atmosférico no es lo mismo que clima. Repito, tiempo atmosférico no es lo mismo que clima. Y los medios de comunicación suelen confundir este concepto con este concepto. Entonces, bueno, ¿qué es el clima? El clima es el promedio de los tiempos atmosféricos de un cierto lugar o región. Es el promedio. Si yo mido la temperatura en Iztapalapa, me regreso aquí, hoy fueron 21 grados, mañana son 23 y luego baja a 10 y luego sube a 15 y así sube y baja y sube y baja. Si yo tomo el promedio de todas esas mediciones, pues, voy a encontrar la temperatura promedio. Si yo veo la humedad relativa y me pongo a medir durante 20 años la humedad y la registro y luego saco un promedio, ese promedio ya no es el tiempo atmosférico. El tiempo atmosférico es lo que ocurre en el momento, lo que ocurre en cada momento y eso va cambiando todo el tiempo. En cambio, el clima cambia un poco menos. Ahorita tenemos pues todos estos problemas relacionados con el cambio climático. ¿Qué significa? Que el promedio está cambiando. No que el momento, no ahorita, no el instante, el instante cambia todo el tiempo. Pero habitualmente los promedios son más o menos regulares. Entonces, repito, el clima son estos mismos parámetros, pero en realidad son el promedio en un periodo de tiempo muy grande, muy amplio. No lo que ocurre en el momento, sino el promedio de lo que ha ocurrido en mucho tiempo. Entonces, el clima de alguna manera se puede decir que es el promedio de los tiempos atmosféricos en un lugar. Y lo que vemos acá atrás, pues bueno, es un mapa climatológico que nos muestra los diferentes climas del planeta. Ahorita vamos a ver esto con más detalle en algunos aspectos, pero quiero hacer varios énfasis. Primero, si nosotros vamos a esta región, Brasil y toda esta parte, Venezuela, Colombia, por ahí, encontraríamos pues que pues es muy parecido todo, ¿no? Si nos vamos por supuesto al desierto del Sahara o acá, podemos ver que pues es muy parecido. Ya si nos vamos a estas zonas de aquí, déjenme utilizar otro tono, si nos vamos a esta zona de acá, vemos que ya está más tutti-frutti, ¿no? Hay un poquito más de colores, está menos homogéneo, ¿no? Y si nos vamos acá, pues también nos encontramos que en nuestro planeta se conjuntan una variedad muy importante de climas, es decir, los tiempos atmosféricos en el norte, en el centro, en el sur de nuestra República Mexicana pueden tener grandes cambios. Entonces, el estado, el tiempo atmosférico es lo que ocurre en un momento determinado y el clima es el promedio de tiempos atmosféricos y este clima pues corresponde a una cierta región, a un cierto lugar, ¿ok? Entonces, yo espero que quede clara la diferencia entre tiempo y clima, si no, lo estaremos viendo más adelante también. Ahora, podemos ver nuestra República Mexicana y decíamos que tiene como un poquito de varias cosas, ¿no? Al menos, pues podemos identificar que así de manera muy genérica hay ocho, ocho tipos de clima ¿cuáles son estos climas? Particularmente está el cálido húmedo por acá el cálido subhúmedo que está pues prácticamente en las costas del Pacífico pero también vean la península de Yucatán es cálido subhúmedo tenemos el seco y ese lo podemos encontrar acá en Sonora el seco con lluvias en invierno acá ¿por qué lluvias en invierno? ya lo vamos a ver vienen las tormentas invernales ahí hay una relación muy importante ¿no? el templado con lluvias invernales pues está también por acá el templado húmedo aquí lo vemos en la sierra madre oriental y el templado subhúmedo por acá ¿no? entonces bueno este y y y bueno hay zonas que todavía están más este más complejas y quiero que observen ustedes Chiapas ¿no? en Chiapas hay uno dos tres cuatro cinco y bueno seis diferentes tipos de clima en un solo estado ¿no? lo cual bueno genera importantes cambios incluyendo la la biodiversidad es decir ¿por qué nuestro país tiene tanta diversidad de especies? pues seguramente es porque tenemos tanta diversidad de climas y nos encontramos cruzados por el trópico de cáncer y bueno nosotros acá en la Ciudad de México andamos por el paralelo 19 ¿no? por acá eso ahorita lo vamos a checar entonces ejemplos este bueno antes de poner los ejemplos el clima está condicionado por las características geográficas del lugar es decir la geografía también tiene un peso muy importante sobre el clima tenemos la planicie de Tabasco que veremos que esta planicie tabasqueña está afectada por diferentes sistemas los frentes fríos en invierno los ciclones tropicales en verano y eso hace que tengan un titipuchal de humedad ¿no? entonces esto podríamos decirlo de un lugar como Tabasco ahora Guerrero Guerrero pues está en particularmente la región costera en cálido subhúmedo tiene menos humedad que Tabasco tiene temperaturas altas en promedio y tiene pues estas condiciones que decía yo de humedad ¿no? entonces como verán la temperatura la humedad y las precipitaciones nos ayudan un poquito a entender estas categorías ahora en contraste así como México es esto pues México también es esto nos vamos a Mexicali y podemos encontrar un clima muy seco y ¿qué implica esto? pues implica poca humedad muy poca humedad las temperaturas pues durante el verano pueden ser temperaturas arriba de 40 grados centígrados y en invierno pues pueden estar por debajo de cero y la característica más importante es que no hay agua no hay humedad entonces por eso está catalogado en muy seco así las cosas podemos ir sintetizando esta idea de clima que pues hace referencia a las condiciones típicas de un cierto lugar y ¿qué es lo más típico en Tabasco? pues que haga que haga mucho calor con mucha humedad en Guerrero pues que haga calor y con un poco menos de humedad subhúmedo en Mexicali pues puede hacer mucho calor en una temporada y mucho frío son muy extremos lo que es muy característico de ese lugar lo típico de ese lugar es que no hay agua que llueve poco y entonces repito que si tomamos el promedio de todos los tiempos atmosféricos de un cierto lugar lo que vamos a obtener es el clima es decir es el promedio de los tiempos atmosféricos pero quiero que observen ustedes a México este es más o menos el paralelo 19 trata de que fuera el paralelo 19 no pero hay Dios entonces quiero que pongamos un poquito de atención sobre esto de aquí que es es un desierto acá tenemos Arabia desierto Arábigo sin embargo cuando nosotros vemos aquí o vemos acá notamos que no corresponde es decir si fuera por la latitud nosotros tendríamos que ser un desierto como el del Sahara pero por algún motivo que no necesariamente tiene que ver con la latitud nosotros no somos un desierto y lo mismo podríamos decir para el para la India y el sureste asiático entonces qué es lo que provoca eso lo estaremos estudiando pero veíamos hace rato también en donde hay muchos climas señalé dos zonas aquí tenemos muchos climas y aquí también tenemos recordarán ustedes una cantidad muy grande de climas una región menos homogénea entonces a pesar de que somos un poquito la excepción uno de los factores que determinan en mayor medida el clima es la posición geográfica en términos de la latitud entonces si viéramos diferentes latitudes podríamos observar que aquí y acá pues es muy parejo que bueno ya habíamos dicho que esta zona es muy pareja y bueno también hablábamos de que acá también tenemos importantes desiertos zonas desérticas aquí entonces pues más o menos se corresponde aunque no es actito acá también acá si nos vamos hasta acá arriba bueno pues se parece entonces la latitud de algún modo también determina las condiciones del clima entonces tenemos zonas climáticas bien definidas que dependen de qué tan lejos o qué tan cerca estamos tanto del ecuador como de los polos ¿no? entonces si tú estás cerca del ecuador habitualmente habrá un cierto tipo de clima y si te mueves hacia los polos pues también va cambiando la temperatura para empezar van siendo climas más fríos pero pues verán ustedes que hay condiciones parecidas esto visto así nada más por lo óptico por la vegetación pues podemos decir que se parecen ahora aquí tenemos estas pues cuatro enormes categorías ¿no? la primera que está evidentemente enlistada es el clima polar después tenemos el clima templado observan ustedes que ponen lo templado muy nosotros sentimos que en la Ciudad de México somos templados pero ellos ponen que el templado queda hasta acá ¿no? y este templado abajo está el clima déjenme quito esto porque ya hice aquí un relajo aquí está el clima tropical y ya vimos que aquí pues es desértico pero pues por acá abajo sí es tropical este subtropical perdón acá tenemos esta zona que tiene que ver con los trópicos y luego viene el clima tropical entonces vamos vamos viendo entonces podríamos decir que pues por aquí está el ecuador luego hay una franja arriba y una franja abajo que se parecen y bueno aquí ya hice algo raro de nuevo estas franjas si observan ustedes se parecen que esto es la parte tropical luego está la parte subtropical que esa queda evidentemente más al norte y más al sur aquí estaría lo subtropical junto con esta parte de acá está entre acá arriba tenemos el clima templado y luego pues ya está lo polar ¿no? ahora porque hay como esas déjenme corrijo un poco voy a cambiar el color entonces tenemos entonces bueno aquí hay una franja y esa franja está como por acá también ¿no? entonces ¿a qué se debe que al norte del ecuador y al sur del ecuador pareciera como que se como que hay una copia ¿no? se repite lo mismo hacia abajo y hacia arriba hacia el sur y hacia el norte ¿no? entonces ¿a qué creen que se deba eso? ya lo estaremos revisando en esta sesión pero tiene que ver justamente con la latitud entonces la latitud en la que nos encontremos de algún modo va a determinar el clima del lugar entonces un factor importante como ya decíamos nosotros pues es la latitud entonces vemos México y bueno México está entre lo tropical y lo subtropical ¿no? y aún así pues no nos comportamos igualito que lo que podríamos ver en el desierto del Sahara o en el desierto arábigo ahora ¿de qué dependen las condiciones meteorológicas? aquí vemos esta imagen muy interesante y en el fondo el sol ¿de qué dependen? de la interacción de la superficie terrestre continental y osánica con la atmósfera ¿no? entonces la superficie terrestre de algún modo determina las condiciones meteorológicas y si nosotros cambiamos la superficie pues podremos estar cambiando también condiciones meteorológicas ¿no? entonces de la interacción de la superficie terrestre tanto la continental como la oceánica interactúan ¿con quién? con la atmósfera otro aspecto muy importante y ahorita lo vamos a estudiar es la radiación solar ¿cuánto sol nos llega nos llega en cierta zona cuánta radiación solar y finalmente tanto de la rotación como de la traslación de la tierra estudiamos un poquito este tema del efecto del sol lo primero que podemos decir es que el sol es el motor meteorológico del planeta anteriormente estudiamos geología física y decíamos que el el este el centro del planeta el calor de nuestro planeta era el gran motor de la corteza terrestre ¿no? si nosotros dijéramos bueno ¿cuál es el gran motor de dónde saca la energía la atmósfera y cuál podría ser este motor meteorológico tendríamos que decir que es el sol el sol es el enorme motor meteorológico del planeta y otro aspecto que tenemos que decir es que la tierra se calienta de manera desigual es decir no no se calienta parejita primero por su forma esférica por supuesto podríamos decir que pues aquí en esta zona está llegando más radiación solar por lo tanto si está llegando más radiación solar aquí pues este lugar seguramente estará más caliente que esta parte de acá abajo ¿no? ¿por qué? porque está recibiendo menos radiación solar entonces la radiación solar cambia a lo largo del día cambia a lo largo de los meses también cambia a lo largo de las zonas porque pues si nosotros pensamos que este es el ecuador veíamos hace rato que pues alrededor del ecuador hay más radiación aunque eso va cambiando según las temporadas del año pero en términos generales el ecuador es el que más radiación solar recibe entonces la tierra en función de la radiación solar se calienta de manera desigual este calentamiento desigual conlleva diferencias de densidad en las masas de aire ¿qué es eso? a ver si se calienta un lugar si y otro lugar no este cambia la densidad del aire ¿cómo podemos explicarnos esto? pues es más o menos fácil con esto de acá a ver el globo aerostático tiene aire adentro ¿no? si nosotros a este aire le agregamos calor este aire va a comenzar a expandirse es decir va a aumentar su volumen y va a aumentar más su volumen por lo tanto su densidad la cantidad de aire por metro cúbico que vamos a encontrar ahí va a disminuir a ver ¿qué significa eso? si yo tengo un metro cúbico y lo caliento eso se convierte en dos metros cúbicos pero la cantidad de aire sigue siendo la misma y si yo lo caliento más y ya entonces el aire ocupa cuatro metros cúbicos pero sigue siendo la misma cantidad de aire por lo tanto la densidad de la masa de aire disminuye con la temperatura entonces el aire se calienta y crece en volumen y baja su densidad y como se vuelve menos denso entonces empieza a moverse hacia la parte de arriba es empujado hacia arriba y eso es lo que le ocurre a un globo aerostático se calienta dentro del globo todo el aire que está acá dentro de este globo se volvió menos denso creció en volumen y entonces todo este aire es empujado hacia arriba ok entonces en donde está calentando este mechero pues el mechero está calentando todo lo que está dentro del globo no calienta o calienta menos lo que hay fuera calienta lo que está dentro del globo y como calienta lo que está dentro del globo pues el globo se hincha porque aumenta el volumen del aire y al mismo tiempo disminuye su densidad y empieza a flotar esta idea es importante porque por un lado el calentamiento esto aquí está siendo desigual que significa eso que aquí hay una un mechero en cambio acá no lo hay por lo tanto este material va a subir y este material pues va a tratar de llenar el espacio que este deje ¿no? ¿por qué? porque se están calentando de manera desigual entonces el calentamiento desigual pues provoca que haya diferentes densidades la densidad aquí del aire y la densidad del aire acá afuera no son la misma ¿cuál es mayor la densidad? aquí hay más densidad y en donde hay menos densidad pues acá hay menos densidad ¿no? y como hay menos densidad pues es empujado para arriba esta idea nos permite ver que ahorita vamos a estudiar un poquito más el tema de la presión pero lo que ocurre es que se calienta el aire el aire se expande el aire se expande imagínense aquí esta zona se calentó y como esto se calentó este aire como si fuera un globo aerostático se expande y sube es decir empieza a empujar para arriba pero aunque no lo veamos nosotros aquí está la atmósfera la atmósfera tiene un peso ese peso empuja y genera una presión esta es la presión de la atmósfera está empujando para abajo pero aquí como hay este efecto de calentamiento al momento que empuja para arriba el aire empieza la presión de la atmósfera empuja para abajo el aire caliente el aire caliente empuja para arriba entonces esta presión disminuye porque uno empuja para abajo y otro empuja para arriba y al empujar para arriba imagínate que tú estás parado aquí la atmósfera se está yendo para arriba por lo tanto la presión de la atmósfera disminuye ¿qué pasa cuando disminuye aquí la presión? esperamos un poquito más ahí está entonces esto está empujando para arriba esta partícula esta partícula de aire que está aquí cuando esto empuja para arriba aquí se genera un vacío porque el aire que estaba aquí el globo que estaba aquí ya no está el aire que está aquí ya no está y por lo tanto esta partícula tiende a moverse para acá y si además se calienta si aquí se calienta esa partícula pues entonces va a girar también para arriba y lo mismo va a ocurrir acá de este lado aquí hay una partícula no está tan caliente pero como ya el aire se fue se fue para arriba pues ella llega aquí al llegar a este sitio también se calienta y se mueve para arriba ¿ok? a esto le llamamos una baja presión es decir la presión sobre la superficie disminuye porque hay una corriente de aire impulsada por la radiación por el calor está siendo empujada para arriba entonces al estar siendo empujada para arriba la presión disminuye ahorita lo vamos a ver con varios ejemplos más hasta que nos quede claro ¿no? ok ahora veamos este este ejemplo resulta que esta zona se calentó ¿no? ahora como esta zona está caliente porque hay radiación solar el aire sube y al subir provoca diferentes fenómenos ya los vamos a ver particularmente produce nubes cuando el aire sube en una zona de baja presión el aire está siendo empujado para arriba porque está caliente el piso es decir la superficie está caliente y como está caliente el aire es empujado para arriba y al ser empujado arriba se condensa ya lo veremos después y se producen nubes entonces donde hay una baja presión el aire está subiendo y está produciendo nubes ese aire al llegar hasta la parte de arriba de la atmósfera pues busca hacia donde moverse y lo que le ocurre es que se enfría entonces se dan cuenta acá abajo está caliente se ve rojo y acá arriba ya se enfrió acá arriba ya perdió temperatura y como está frío se empieza a enfriar ¿qué le ocurre? pues empieza a volverse más denso y al volverse más denso tiene que bajar pero no puede bajar por donde subió porque aquí hay una fuerza que está empujando para arriba va a buscar otro lugar por donde bajar y para buscar donde bajar va a encontrar un sitio y ahí al bajar va a producir a ver entonces dijimos que aquí ya viene frío aquí se enfría el aire y baja en algún lugar al bajar nosotros nosotros tenemos el peso de la atmósfera más el empuje del aire bajando lo que vamos a tener es alta presión entonces aquí hay baja presión porque el aire baja presión porque el aire sube entonces sobre la superficie pues el peso de la atmósfera tiene menos efecto sube produce nubes llueve el aire pierde la humedad y aquí ya viene más seco entonces este aire seco y frío tiene que buscar donde bajar porque está enfriándose y se está volviendo más denso baja y aquí bueno al llegar a la superficie comienza poco a poco a esto no va aquí comienza poco a poco a calentarse más se viene por acá y sube la superficie terrestre le ayuda a calentarse entonces vemos que en una baja presión el aire sube al subir produce nubes entonces es un aire que está caliente y está húmedo y forma nubes y por supuesto lluvia después el aire se enfría en la parte alta de la atmósfera al enfriarse aumenta su densidad y busca donde bajar porque ya está más denso y y baja en una zona de alta presión produce alta presión es aire que está bajando no que está subiendo sino es aire descendente y en ese sitio pues como el aire llegó ya sin humedad pues vas a tener aire más frío que ese es el primer punto está más frío más denso seco porque tiene poca humedad y por lo tanto aquí vamos a tener días soleados entonces estos movimientos convectivos ocurren porque hay lugares que reciben más sol y lugares que reciben menos radiación solar en donde se calienta el aire sube baja la presión al subir produce nubes es aire cálido y húmedo y forma nubes esas nubes llueve y y la lluvia bueno este cae y al caer la lluvia pues el aire que está hasta arriba pues ya está más seco y al estar seco también se empieza a enfrear en la parte alta de la atmósfera y viaja buscando por la parte alta viaja buscando un lugar donde pueda caer porque el día se enfrió y porque ese aire además de estar frío es más denso y encuentra un espacio un lugar donde puede descender y a eso le llamamos zona de alta presión porque el aire está empujando con fuerza hacia abajo y donde hay alta presión habitualmente vamos a encontrar este aire frío y seco y también soleado decíamos que bueno la radiación no es pareja este calentamiento genera diferentes densidades del aire hay aire pesado y frío y aire menos denso y caliente el aire menos denso caliente sube al subir produce lluvia pierde toda su humedad y viaja por la parte alta buscando algún sitio donde poder bajar entonces aquí tenemos este aire que viene por aquí se calienta mucho sube entonces es aire caliente y está húmedo arriba lo que va a producir son nubes estas nubes pues van a producir lluvia y entonces el aire va a terminar frío y ya seco porque no tiene humedad es decir la humedad ya la perdió y va buscando en la parte alta de la atmósfera se sigue se sigue enfriando y al enfriarse se hace pesado 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 hasta que encuentra un espacio donde bajar y baja que vamos a tener entonces en cada lado aquí tenemos una alta presión ¿por qué? porque está empujando hacia abajo y aquí tenemos una baja presión la baja presión significa que el aire está subiendo caliente húmedo y va a llover va a estar nublado y está produciendo nubes al llover al soltar su humedad el aire va a viajar por la parte alta de la atmósfera y al estar ahí se va a ir enfriando al enfriarse se vuelve pesado más denso y comienza a descender a descender a descender en algún lugar que le llamamos de alta presión entonces podemos decir que todo esto desencadena movimientos de la atmósfera es decir la atmósfera se está moviendo constantemente el motor es el sol que genera radiación y calienta la superficie terrestre pero no la calienta parejo sino que la calienta dependiendo de la hora del día la va calentando en diferentes momentos pero también depende de la traslación de nuestro planeta y de la rotación de nuestro planeta este movimiento entonces nuestro planeta gira alrededor del sol hay etapas en las que está más cerca hay etapas en las que está un poco más lejos es una órbita elíptica que pues produce que en algunas etapas digo esta imagen no es muy representativa realmente pero hay momentos en los que estamos más cerca de sol y momentos en los que estamos más lejos otro aspecto es que nuestro planeta no gira derechito este la rotación de la tierra está inclinada respecto al plano de la órbita con el sol entonces como estamos inclinados hace que la radiación solar pues no llegue pareja aquí vemos que hay una etapa en la que está inclinada y la parte del sur es la que está como saliendo para adelante ahí se ve entonces en el sur es verano y en el norte invierno seis meses después y hasta al revés el norte es verano y el sur es invierno entonces podemos observar que pues a lo largo del año va cambiando la cantidad de radiación solar que recibimos y eso ocurre pues porque la rotación de nuestra de nuestro planeta está inclinada o sea no giramos como un trompo derechito sino estamos inclinados con respecto al sol y repito eso hace que durante aquí va de nuevo bueno esto es para que veamos que está choico ya cuando lo vemos como está vemos que ahorita está llegando más radiación al sur del planeta y entonces es verano en el sur e invierno en el norte y luego ocurre al revés es verano en el norte invierno en el sur y bueno esta situación de la rotación de la tierra pues provoca cambios periódicos anuales que conocemos como estaciones del año y son la primavera verano otoño y el invierno entonces repito la radiación solar no solamente cambia pues todos los días conforme va girando nuestro planeta sino también conforme le vamos dando la vuelta al sol hay momentos en los que la parte del norte le da la cara al sol y hay otros momentos en los que es la parte del sur aquí está la parte del sur es la que le está dando la cara al sol aquí la parte del sur está en verano el norte en invierno porque el sur es el que está dándole la cara al sol hay más radiación seis meses después nuevamente lo vemos el norte le da la cara y el sur está en invierno ahora hemos estado hablando de la presión barométrica ¿qué es la presión barométrica? pues todo el peso de la atmósfera genera un empuje por la gravedad y ese empuje esa fuerza por metro cuadrado es decir fuerza por unidad de superficie fuerza por metro cuadrado fuerza por centímetro es lo que denominamos la presión de la atmósfera es la fuerza por unidad de superficie que provoca el aire de la atmósfera en la superficie y podemos decir entonces que mientras más arriba estamos hay menos presión barométrica abajo tenemos una atmósfera no me voy a meter ahorita en unidades simplemente abajo hay una atmósfera y arriba hay punto ochenta y tres atmósferas a mil quinientos metros de altura ¿por qué? pues porque la columna de aire es menor a mil quinientos metros de altura que al nivel del mar entonces la columna es mayor por lo tanto la presión también es mayor ¿no? ahora imagínense ustedes que ese globo es la presión atmosférica el globo representa la presión atmosférica y la presión atmosférica empuja para abajo ¿pero qué pasa si la superficie terrestre en esta zona se empieza a calentar aquí se empieza a calentar esta zona de aquí la superficie terrestre se está calentando ¿por qué? pues porque resulta que el sol está radiando muy fuerte aquí ¿no? entonces ¿qué va a ocurrir? se va a formar una especie de isla un círculo la presión aquí como va a estar pues va a ser una presión baja entonces aquí vamos a tener una baja presión ¿por qué? porque como se está calentando la superficie el aire va a comenzar a subir y ya dijimos ¿qué va a ocurrir cuando el aire empiece aquí a subir? pues va a producir al subir va a provocar acá la formación de nubes estas nubes pueden precipitar entonces el aire se va seco y se va frío en ese ciclo ya lo hemos estado platicando pero esencialmente este calentamiento de esta zona va a provocar otro cambio que hemos dicho ya repetidamente al empujar para arriba aquí está la presión atmosférica se calienta la superficie el aire empieza a empujar para arriba y vean lo que le pasó a la presión atmosférica ahí está la presión atmosférica de este tamaño y la presión atmosférica disminuyó en ese lugar en ese punto ¿por qué? porque la atmósfera está siendo empujada para arriba y mientras más se caliente más fuerte va a ser el empuje y más pequeña va a ser la presión atmosférica en ese lugar por lo tanto podríamos decir que la pelotita va a pesar menos entonces imagínense que se calienta la pelota como si fuera un globo aerostático llegará un momento en el que pese menos y genere menos presión sobre las manos de las personas que están ahí jugando y aquí vemos nuevamente este ciclo la zona de baja presión el aire se calienta y sube al subir provoca nubes esas nubes producen lluvia el aire seco comienza a viajar por la parte alta de la atmósfera al viajar por esa zona se va enfriando y va buscando donde bajar mientras más enfría busca donde bajar y el lugar donde encuentra para bajar ahí va a ser aire frío seco no va a haber nubes porque no trae humedad viene seco va a empujar para abajo y entonces va a aumentar la presión el aire será descendente y este ciclo ocurre en diferentes celdas a lo largo del planeta y van cambiando las celdas pero hay algunas celdas más o menos conocidas más bien conocidas entonces imagínense que este es nuestro planeta vamos viendo algunos aspectos en primer lugar este aquí tenemos el ecuador ¿no? ¿qué pasa en el ecuador? ya dijimos que llega más sol por lo tanto es en el ecuador es en el ecuador en donde vamos a tener una baja presión es decir aquí va a subir el aire al subir ¿qué va a producir aquí? pues va a producir nubes aquí vamos a tener nubes también ¿qué más produce en esta zona? pues además de las nubes produce lluvia entonces nuevamente aquí se da el ciclo con lluvia aquí empieza a caer el agua y entonces el aire frío y seco comienza a viajar por la parte alta de la de la atmósfera hasta que encuentre algún lugar donde puede descender y al descender viene frío viene seco y por lo tanto podríamos decir que acá en esta zona brilla el sol ¡ay qué feo sol hice! bueno se supone que este es el sol entonces aquí va a estar el sol brillante el cielo despejado el aire ya dijimos que va a estar seco y además va a estar frío imagínense esos esos días donde está haciendo mucho frío pero al mismo tiempo el aire está seco y no hay nubes pero hace frío entonces quiero que observen ustedes también en dónde está nuestro planeta nuestro país aquí está nuestro país entonces ¿qué sucede? que como verán ustedes existen celdas o células que ya son conocidas aquí ¿qué ocurre? en esta zona de de acá está bajando el aire ¿y cómo baja el aire? pues baja frío y acá ocurre algo similar hay diferentes células que están girando como si fueran engranes y están provocando movimiento de la atmósfera ahora quiero mostrarles algo también aquí el viento en superficie va de norte a sur por lo tanto aquí el viento de superficie es de norte a sur arriba en la atmósfera muy alto en la atmósfera pues está moviendo de sur a norte pero esto está ocurriendo acá arriba acá arriba de la atmósfera ahora nuestro planeta está girando entonces estos vientos que estarían yendo de norte a sur pues no bajan así derechitos sino que como el planeta se está moviendo para acá al moverse para acá pues estos en realidad quedan así entonces a todo esto se le llama la circulación general del planeta y evidentemente ya dijimos que esto no ocurre exactito es decir va cambiando a lo largo del año estas células crecen se hacen más pequeñas y van literalmente cambiando todo el tiempo ¿no? ahora para medir la presión atmosférica se utiliza el barómetro hay diferentes tipos de barómetros pero esencialmente el barómetro es un instrumento para medir la presión atmosférica y había barómetros como este que ven aquí que marcan adicionalmente el estado entonces aquí es baja presión y aquí es alta presión ¿qué pasa en la baja presión? pues significa que se está calentando al estarse calentando al calentarse vamos a imaginarlo acá el aire sube y la presión atmosférica baja porque está siendo empujado el aire para arriba al llegar arriba va a producir sus nubecitas y ya veremos eso de por qué se producen ahí las nubecitas eso ya lo platicaremos después viaja por arriba y cae ¿no? eso ya lo hemos revisado entonces ¿qué va a ocurrir cuando la presión atmosférica está baja? es decir usando este barómetro pues vamos a tener tormentas mucha nubosidad si la presión comienza a subir un poco quiere decir que el aire está más pesado entonces bueno aquí ya vas a tener lluvia acá medio nublado y acá cuando la presión atmosférica es muy grande pues va a estar literalmente soleado por lo tanto la alta presión significa que el aire está frío está pesado está seco porque ya perdió su humedad y en cambio la baja presión significa que el aire aquí podemos cuestionarnos hacia dónde se mueve el aire en la baja presión el aire se está moviendo por arriba y está provocando las nubes que se ven ahí en cambio en la alta presión el aire está bajando está descendiendo viene frío viene denso y por supuesto está empujando hacia abajo junto con lo que es la presión atmosférica entonces la presión atmosférica va a ser más intensa en las zonas de alta presión por eso lo llamamos alta presión y por el otro lado está la zona de baja presión espero que esto esté quedando lo suficientemente claro para entender un poco mejor lo que es la circulación general de la atmósfera pero bueno estas son formas de verlo a nivel muy general a nivel planetario entonces podríamos decir por qué el aire se mueve todo el tiempo pues porque las temperaturas están cambiando porque la radiación del sol no es pareja porque el planeta se está moviendo y por qué hay una interacción con la superficie con la orografía entonces aquí nuevamente quiero llamar la atención sobre esta celda el aire empuja para arriba bueno aquí ya le pusieron su nubecita el aire caliente es menos denso y por lo tanto sube al subir se enfría y genera nubes condensa llueve y después viaja por la parte este aire viaja por la parte alta va enfriándose y se va yendo para abajo más pesado y baja por esta zona y entonces tenemos aire frío aire seco entonces qué vamos a tener en estas zonas donde el aire no trae humedad pues si observamos nosotros al menos en México es fácil notarlo en esta imagen esta zona son desiertos son las zonas desérticas del norte de México y todo México podría ser o gran parte de México o gran parte de México podría ser un desierto como el Sahara pero no lo es porque hay otro tipo de fenómenos que traen agua entonces esto no es necesariamente derechito así como lo vemos me refiero a que estas líneas no están así derechitas sino que en realidad están así entonces tenemos los vientos alicios aquí entonces todo esto para que entendamos que las diferentes temperaturas producen diferentes densidades lo más caliente es menos denso se expande y se va para arriba al subir pierde su humedad viaja por la parte alta se enfría y baja seco y baja sin humedad en ciertas zonas y que bueno podemos ver estos círculos este más o menos permanentes que nos hablan de lo que es la circulación general ahora ahorita hablamos del fenómeno y quiero antes de cerrar esta sesión hablar con ustedes sobre la circulación un poquito más local imagínense que esta es una ciudad y que evidentemente la ciudad pavimentada con motores produce calor entonces si nosotros pudiéramos medir la temperatura al final de la tarde podríamos observar que la temperatura cambia dependiendo de que dependiendo de la superficie terrestre que hay en la superficie pues puedes tener un área rural y la temperatura estaría por aquí después puedes tener una zona residencial suburbana y vemos cómo va cambiando entonces no voy a dedicarle demasiado tiempo pero en la zona rural sube la rayita y nos muestra la temperatura en la residencial pues es un poco más caliente una zona comercial pues va a estar igual más caliente el centro el mero centro va a ser la zona más caliente es decir más temperatura pero además puse la punta de la flecha porque ahí precisamente es en donde el aire va a estar empujando para arriba y qué pasa cuando el aire empuja para arriba pues baja la presión porque empuja para arriba porque está más caliente porque hay más temperatura ahí se vuelve menos denso como un globo aerostático sube el aire y al subir pues reduce la presión atmosférica ahora tenemos una zona urbana residencial un parque que enfría residencial urbano explotación rural entonces ya dijimos que cuando el aire sube qué es lo que va a producir esa corriente vertical pues puede provocar la formación dijimos de nubes aquí y la precipitación y bueno ese aire ya dijimos lo vuelvo a repetir eso va a ir por la parte alta de la atmósfera hasta que lejos se encuentre donde bajar y al bajar el aire va a entrar en contacto con la superficie terrestre con diferentes niveles de radiación y pues aquí se va a ir calentando se va a ir calentando se va a ir calentando y se va a ir para arriba otra vez entonces para sintetizar esta parte muy básica pues podemos decir que cuando se calienta la superficie se calienta también el aire se expande y sube al subir disminuye la presión barométrica pero también al subir produce nubes lluvia y ahí es donde pueden caer tormentas severas entonces después lo veremos pero las las nubes estas tipo cúmulus tienen varios procesos dentro de ellas pero en esencia crecen 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 y van formando hielo y van formando agua por supuesto primero agua y luego granizo y son las que provocan muchas tormentas severas pero eso lo estaremos revisando cuando veamos los demás fenómenos y con esto cerraríamos la sesión del día de hoy y bueno ya les estaré avisando en qué espacio y en qué momento estaremos buscando un diálogo y un intercambio más de ideas mientras tanto bueno sigan leyendo sus materiales y seguiremos viendo lentamente este tema de los principios básicos de cómo de cómo se comporta la atmósfera y de los aspectos básicos de la meteorología buenas tardes a todas y a todos vamos a ver vamos a ver